...y como son discípulos de Blay, les gusta experimentar e investigar. Y como Jordi entiende algo de música, algo bastante, pues se le ocurrió meterse en un centramiento con música clásica. Ahora os lo explicará él. Va a hacer una introducción de cómo se puede, se tiene que escuchar la música, desde los tres focos que somos. Como él va a introducir esto, yo no voy a decir más, y después María Pilar va a dirigir el centramiento. Bueno, los que acabáis de hacer un centramiento vais a quedar centradísimos. Yo no sé cómo lo ha hecho Ricardo, el centramiento, pero normalmente se solía utilizar, la idea es, voy a ser muy breve, por la no repetir, pero la idea es que se solía utilizar esta imagen de por el humo se sabe dónde está el fuego. Entonces el humo son los fenómenos, digamos, y el fuego son los focos, la esencia, de dónde sale el fenómeno. Y entonces, al menos en los primeros pasos del centramiento, pues utilizábamos el fenómeno de la respiración, que es un fenómeno de energía, de vida, en nuestro cuerpo. Después nos acordábamos de una persona, o de un perrito, o de un gatito, o de alguien que despertara nuestro sentimiento de cariño, de amor, y también buscábamos hacia atrás, saber de dónde salía. Y finalmente, en la mente, pues era mucha costumbre inicialmente de imaginar un paisaje de montañas nevadas con mucha luz, como si la frente fuera la pantalla, donde se estuviera proyectando esta imagen. Entonces íbamos para atrás, buscando el proyector, buscando el foco de dónde salía. Y entonces, pues bueno, pues como lo importante es ir hacia atrás, pues digamos que estas tres cosas, la respiración, la foto del niño y el paisaje, pues eran medio acostumbrado, que no había muchas dudas, ¿no? Pues ya sistemáticamente, cuando uno se ponía al centramiento, lo primero que hacía era la respiración. Claro, vale la respiración y vale cualquier fenómeno. Si tú tienes un cabreo profundo, también vale para la energía, en aquel momento, ¿entendéis? Y a veces, cuanto más grande es la sensación, pues más fácil es ir al fondo. El gatito, pues puede ser muy bien, pero un soberano disgusto, también es fantástico para ir a ver de dónde sale, porque sale del mismo sitio, sale del mismo foco de amor. Bien, entonces, vamos aquí a utilizar un fenómeno que es, digamos, dentro de lo material, es lo más sutil que hay, que es la música. Y la vamos a utilizar para los tres centros, porque la música tiene esta triple componente, tiene el componente de la energía, porque la música es vibración. O sea, físicamente, yo puedo definir la música como un fenómeno vibratorio. Entonces, la vibración la vamos a sentir básicamente en el vientre. Una vibración que tiene un gran contenido estético, que es belleza. Y entonces la belleza la sentimos aquí, en el pecho. Y el componente intelectual. El componente intelectual es muy fácil, pero muy poco conocido, porque la gente confunde la teoría de la música con la comprensión intelectual de la música. Y bueno, la teoría de la música, para los que son musicólogos, está muy bien. Pero para la gente normal, no somos teóricos de la música. Y hay mucha gente que dice, no, es que yo de música no entiendo. Y claro, la música no hay que entenderla, porque no es una cosa complicada. ¿Cómo es el fenómeno intelectualmente de la música? Pues el fenómeno intelectualmente de la música, sobre todo nuestra música, la música de Occidente, es que es una música polifónica. Es decir, que está hecha de varias voces. Y así como en la pintura, por ejemplo, los colores se mezclan, si yo pinto de color amarillo y encima le añado rojo, me sale naranja, o si le añado azul, me sale verde. Eso en el caso de los sonidos no sucede. En el caso de los sonidos, si entra un clarinete y después entra una flauta, pues sigo escuchando un clarinete y una flauta. Entonces, la percepción intelectual de la música consiste en seguir este tejido polifónico. Es decir, es el consejo que os doy de cara a escuchar esta cuestión de la música. Que estéis en todo momento siguiendo las voces que van entrando. Unas se mantienen, entran los violines, después entran los clarinetes, después entran los bué, después entran las trompas, y van haciendo un tejido y vosotros tenéis que seguir con el intelecto este dibujo. Al mismo tiempo que percibís la música desde un punto de vista de energía, vamos a poner una música muy fuerte. La música tiene fuertes y pianos, y hay gente que en su casa cuando es muy fuerte lo baja, y cuando es piano lo sube. El compositor ya quería hacer fuertes y pianos. Y además vamos a utilizar una música que es muy fuerte para que esta vibración realmente la podamos notar. Y luego también vamos a utilizar una música que es complicadilla. Es decir, no es aquello del vals de las olas. Que es tan, 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 y para abajo van haciendo un pam, pa, un pam, pa. O sea, solo hay que escuchar la melodía porque lo demás, el acompañamiento, ya no hay que escucharlo porque ya viene de recibo. No, en este caso no. Vamos a escuchar la música más polifónica que existe, más sinfónica que existe, que es de un compositor alemán que se llama Anton Bruckner, que es bastante poco conocido, que es romántico, de la época contemporánea de Brahms y de Strauss, de Richard Strauss. Y este compositor era un místico, es el único compositor que además de ser compositor era místico, era organista de la Catedral de Múnich. Y bueno, es precisamente, es un compositor difícil que no se escucha mucho en las salas de conciertos, entre otras cosas porque se requiere de una orquesta extraordinaria para que lo interpreten bien, si no es aburridísimo. Pero ya os digo que en este caso es imprescindible que sigáis este tejido sinfónico porque este tejido sinfónico os va a hacer penetrar poco a poco. Y luego además, a ver, esta vamos a escuchar el adagio, un tiempo de la octava sinfonía. La novena la dedicó a Dios. Pero de hecho la última que compuso fue la octava porque la novena la acabó antes de la octava. Esta es la última que compuso. Y es un pasaje, es un adagio, es un tiempo de esta sinfonía especialmente famoso por su cálida mística. Entre otras cosas porque el centramiento, uno de los problemas que tiene el centramiento es que como nos centramos en los tres focos, en la energía, en el amor, en la inteligencia, que es la manera de tener una conciencia profunda de la totalidad de nosotros mismos, porque hay meditaciones que son puramente energéticas o puramente emocionales. Y aquí en este caso lo hacemos en triple. Entonces lo que sucede normalmente al principio, durante bastante tiempo, es que cuando te centras en el amor te olvidas de la energía y cuando te centras en la inteligencia te olvidas del amor y de la energía y vas recuperando constantemente, vas de un foco a otro. Entonces, esta obra tiene la virtud de que está haciendo constantemente este recorrido de los bajos a los agudos y de los agudos a los bajos, con un comentario que no es tan exactamente bajos y agudos. Es decir, hay determinadas cuerdas que resuenan con la energía, que son básicamente los bajos y la percusión. Y entonces, las cuerdas y las maderas resuenan con el amor y los metales resuenan con la inteligencia. Los metales y la arpa. Por eso, si os fijáis, los instrumentos que tocan los ángeles son las trompas y las arpas. No tocan violines. Porque tanto las cuerdas como las maderas, repito, resuenan aquí. Entonces, esta resonancia os va a acompañar. Os va a acompañar. Y os va a... En fin, la recomendación es, sobre todo, lo de la belleza, no hace falta que hagáis ningún esfuerzo, porque ya viene de sí solo. La energía tampoco hará falta que hagáis ningún esfuerzo, porque ya la escucharéis. El esfuerzo, digamos, la ocupación será este seguir las voces que seguramente no estáis acostumbrados a hacer. ¿Vale? Y esto os llevará más o menos hacia el fondo. Vamos a hacer de entrada una introducción, que si hubierais estado todos con Ricardo no haría falta, pero como hay algunos cuantos que no, vamos a hacer una introducción y en el momento en que acabemos la introducción, ponemos la música. Y este tiempo dura unos 35 minutos. 35 minutos. Es el adagio de la octava de Brunner. Después pondré aquí para que lo podáis comprar si os gusta. Vamos a ver. ¿Qué pasa lo de siempre, lo que estamos diciendo todo el rato? Ahora uno dice una cosa y ahora otro dice la contraria. Sobre todo, los que sois músicos. Está bien que sigáis, como ha dicho Jordi, todas estas fases, pero yo os recomiendo que llegue un punto bastante inmediato en el que os olvidéis completamente de la técnica y escuchéis con el cuerpo. No se escucha con los oídos. Como bien dice el Jordi, escuchad con todo el cuerpo. Y cuando oigáis la música, que la vais a oír muy fuerte, no hagáis lo típico de que molesta la música y haga así y cierre los oídos. No, dejad que os invada y que vaya hasta el fondo. Permitid saltar como si saltaras en una ola, que no la paráis, sino que dejáis que os invada. Permitid que esto suceda y no tengáis miedo. Dejad que vaya donde quiera. Vamos a ver. Veremos si la podemos poner fuerte, porque por problemas de la Sociedad General de Autores hemos tenido que recurrir al YouTube para coger la versión, porque había problemas en poner el CD directamente. O sea, que haremos lo mejor que podamos. Empezamos. Dejar todas las cosas que tengáis en la mano, fuera del alcance y para evitar que caigan al suelo en momentos poco agradables. Sobre todo, los móviles que queden cerrados. Esto va a ser muy corto y en una chiquiera entrae más tú. Vale, ¿cuándo va el corte? Ya te haré una señal con la mano. Lo que pasa es que me activan el sonido de arriba. Es decir, ¿pueden activarme? ¿Han un sonido que se veía un poquito de altavoz? ¿O me espera un poco a que lo actúe? No. Tú lo activas cuando lo tengas que activar y que esperen en silencio. Espalda derecha. Los pies, si puede ser, tocando el suelo. Respiramos hondo. Notamos como el aire entra. Notamos ese impulso que nos hace volver a tomar aire. Intentamos seguir esa senda hasta el punto donde vemos que surge esta necesidad de volver a respirar. Yo soy fuerza, poder, vida. Ponemos la atención en el pecho. Recordamos un momento de amor, de ternura. Si nos resulta más fácil, recordamos un ser querido, un cachorro. Sentimos esa vibración cálida en nuestro pecho. Dejamos la imagen y nos quedamos con la sensación. Yo soy. amor, felicidad, paz. Amor, felicidad, paz. Amor, felicidad, paz. Como si fuera una pantalla de cine. Y viéramos una imagen de unas montañas nevadas como un cielo azul intenso. Y buscamos de dónde surge esta imagen como si fuera el proyector del cine hacia atrás recorremos esta estela hacia atrás más y más y yo soy luz conciencia amor recorremos la vibración del vientre y notamos como va recorriendo toda nuestra espalda recobramos la vibración del pecho y notamos como esto se une de igual manera con la lucidez y notamos esa columna de triple energía como recorre toda nuestra espalda y notamos y notamos y notamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.